reuniendo fuerza política para poder defender no solo esto, sino un montón de logros y defender también el futuro. Que creo que es el trabajo que hay que hacer en todo este año que queda. Hemos sido testigos de seis actos, incluimos el de ROS y el de Unión de Venebolenza, importantísimo, masivos, con el 80% de jóvenes estos actos. Quiere decir que hay una capacidad movilizadora muy importante de apoyo a este proyecto, al gobierno, y que lo que hay que hacer es unir eso, constituirlo en una fuerza capaz de avanzar, de defender, de proponer y con una posibilidad que puede pasar, resistir. Por lo tanto, es lo que hay que hacer durante este año, pero como siempre, apuntar a ganar. Bien, si estamos de acuerdo y terminamos con el tema del debate, lo que deberíamos proponer es que si aprobamos este documento como un documento de una comisión de carta abierta, que pueda circular con las modificaciones que los compañeros se van a comprometer a realizar en función de lo que se debatió aquí, y si es así, que lo digamos y lo acordemos. De acuerdo, ahora entonces pasamos a lo que queda del día.